Yo te propongo que nos amemos nos entreguemos en el momento que el tiempo afuera no corra más Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo después de todo brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansada darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer al amanecer va a deslejar el piano solo yo te propongo no hablar de nada no hablar de nada seguir muy juntos la misma senda y continuar y continuar después de amar al amanecer al amanecer al amanecer yo te propongo no hablar de nada no hablar de nada seguir muy juntos juntos la misma senda juntos la misma senda y continuar yo te propongo no hablar de nada 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 ¡Gracias!